Y aquí estoy una vez más Y aquí estoy una vez más Mábrito querido vuelve junto a mí Mi corazoncito sufre por tu amor Mábrito querido vuelve junto a mí Mi corazoncito sufre por tu amor Solito en el mundo crecerá de mí Con mi triste pena pronto he de morir Solito en el mundo crecerá de mí Con mi triste pena pronto he de morir Desde que te fuiste lloro por tu amor Mábrito querido no seas así Desde que te fuiste lloro por tu amor Mábrito querido no seas así Vuelve cariñito vuelve junto a mí Si tú no regresas pronto he de morir Vuelve cariñito vuelve junto a mí Si tú no regresas pronto he de morir Vuelve cariñito vuelve cariñito vuelve mi amor Que te estaré esperando toda la vida Y yo soy Lili Tu zaraburita es niña Oye Lili Vuelve cariñito bailando más Música 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 Desde que te fuiste lloro por tu amor Música 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 Vuelve cariñito vuelve junto a mí Si tú no regresas pronto he de morir Música 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 Me voy, pero volveré